A su vez, el comisionado general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, Unrua, Felipe Lazzarini, saludó el miércoles la contribución financiera de Argelia a la agencia de la ONU. En una publicación en su cuenta de la plataforma X, Lazzarini destacó que la contribución de Argelia de 15 millones de dólares permitirá a la Unrua continuar con sus misiones de ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados. Estamos conmovidos por las muestras de apoyo a nuestra agencia y al trabajo que realizamos incluso en Gaza. En los últimos meses, muchos países han reaccionado positivamente hacia Unrua, que se ha enfrentado a amenazas existenciales dirigidas a distribuir la organización. La contribución de Argelia de 15 millones de dólares y los esfuerzos de todos los donantes nos permiten continuar nuestra labor de socorro para proteger a los refugiados de Palestina y, por tanto, la continuación de la labor de Unrua.